Porque no queremos solucionar este problema. ¿Por qué? Porque hay un interés, llegar hasta el 26. Acompañados aquí en estudios con el general PNP en retiro, Alberto Jordán, asesor de la Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bienvenido, general. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Habíamos empezado este programa con algo terrible y es que han asesinado al profesor Pacheco de la institución Julio C. Tello en Atevitarte dentro de un colegio en horario escolar. Y nosotros justamente habíamos planeado esta entrevista para hablar de las motos lineales y qué se podía hacer. Y resulta que una moto lineal con sicarios llegan, se hacen pasar como personas que le van a ir a dejar un delivery, él sale hasta el portón, el que le va a dejar el delivery, entra al colegio y lo mata enfrente de los escolares. ¿Qué se puede hacer cuando esto ya desborda cualquier tipo de acto violento que hayamos visto? Bueno, esta es una cachetada para el Ejecutivo, para el Legislativo, para el Judicial, para las instituciones de justicia, me refiero a Policía Nacional y para todos. ¿Saben qué? Yo hago lo que yo quiero y yo actúo como quiero. El delincuente no tiene piedad delante de los niños de nada. ¿Qué espera el Legislativo? Señores, las leyes están dadas. Hay cadena perpetua. La Fiscalía tiene que ser fuerte. Los jueces tienen que ser fuertes. Pero, ¿acaso el Ejecutivo ha hecho cárceles para meter a estos delincuentes que no tienen piedad? No, no lo hace. Pareciese de que esta situación le conviene al Ejecutivo, le conviene a alguien para distraer todos los problemas que hay. Y todos los días tenemos muertos. Y lo que ha sucedido hoy día en ATE es terrible. Es terrible. ¿Saben qué? ¿Cuántos niños van a salir traumados de este problema de ver a su profesor muerto, tratando de resucitarlo? ¿Y qué hace el Legislativo? Que mañana no interesa terrorismo urbano, no interesa nada, cadena perpetua y punto. Pero háganlo, háganlo. Y, por favor, aparte, el Ejecutivo reaccione. Ayude a la Policía Nacional con un... Póngala en emergencia y cómprele. ¿Cómo es posible? En el norte, los gobiernos regionales compran camionetas. El alcalde de Lima compra motos. ¿Y qué hace el Ejecutivo? ¿Qué hace? ¿Qué hace por estos problemas? Tenemos una central 105 que no es eficiente. Tenemos... No tenemos buenas cámaras. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que siga muriendo la gente? No, no lo podemos permitir. Y también le digo a los transportistas. El día que matan a un policía, el día que juician a un policía, ¿por qué no hacen un paro? ¿Por qué no defienden al policía, al militar muerto? Defienden ahora porque hay intereses de repente que a ellos lo están lastimando porque le están pidiendo dinero. Aquí hay que unirnos. El único interés es la vida del ser humano. Nada más. Nada más. Aquí no hay nada más. Cada uno saca su tajada a su partido. Y eso de ahí no puede suceder. Señora Presidente, usted que escucha, actúe. Actúe. Congresistas, actúen. Si tienen que trabajar las 48 horas sin dormir, háganlo. Y de una vez solucionen este problema. No vamos a tener un paro el 12 por las puras. Hay que pasar revista, entonces. La Policía Nacional está en calidad de mendigo. Lógico. Mendigo y no desde ahorita, de tiempo. Lo que se necesita es dotarle de presupuesto para que tenga patrulleros, motos, dinero para hacer su trabajo. La unidad de inteligencia que han creado el grupo de inteligencia no es crear un grupo. Ese grupo necesita la logística y financiamiento. Yo me acuerdo, en la época que yo era comandante, estábamos en la SWAT, en el Hernani, estaba de secuestros y cubías en la dirección de investigación criminal. Nos llamó el director general de Anderas en esa época y nos dijo, ¿qué necesitan? Financiamiento, necesitan vehículos, necesitan personal. Sí, nos lo dieron. En 15 días, en 15 días, desbaratamos. Ahora, el Jeín, lógicamente que ahí fue un tema ideológico y es un tema de dinero, pero ¿por qué la presidenta no dice, ¿saben qué? Ven al personal de Jeín, dígame, ¿cómo ustedes hicieron esto? La inteligencia operativa. Y ellos le van a decir, necesitamos estos medios, necesitamos esta infraestructura, necesitamos tal cosa. Pero ellos pueden ayudar, no de repente en el campo, pero sí en la parte logística, pero sí en la parte administrativa. Porque ya lo tienen en la cabeza. Pero lógico, lógico, tenemos la mejor experiencia, presidenta, la mejor experiencia. Y la estamos desperdiciando, ¿por qué? Porque no queremos solucionar este problema. ¿Por qué? Porque hay un interés, llegar hasta el 26. Entonces, es mejor vivir en el caos para llegar hasta el 26. Mira bien, ¿sabes qué? Muchos dicen, no, la democracia, por favor, hemos vivido de tumbo en tumbo. Aquí no hay, si no funcionas a tu casa, aquí tiene que funcionar como la empresa privada. Si tú no das resultado, chao. Que entre o hagan nuevas elecciones, me van a disculpar los demócratas, entre comillas. Aquí es, todos los días, una vida humana. Es decir, usted me dice, si Dina Boluarte no funciona, entonces chao, a tu casa. Pero lógico, lógico. No pensemos, la democracia la podemos recuperar. Nosotros hemos tenido un terrorismo donde ya veíamos nuestra democracia que se iba al abismo. Y esos líderes del GEIN nos salvaron, los hinchis y la Policía Nacional y el Ejército. Nos salvaron, nos rescataron. Volvimos a una democracia. Pero después, perdidas. La Policía Nacional, en los años 84, 85, cuando se unifican, se unifican y le dicen, ¿sabe qué? Ahí está. Hagan ustedes lo que quieran. ¿Cómo es posible? Mira, por ejemplo, y déjame decirte una cosa, López Aliaga, el alcalde de Lima, le está dando vehículos que nunca en la vida le han dado ni a la policía ni al serenado con tres años de mantenimiento. SOA, seguro. En caso que un policía, un sereno, se caiga, tiene 25 mil soles del SOA y 50 mil dólares y se va a una clínica. ¿Por qué el Ejecutivo no lo puede hacer? Pero costaron más caro, ¿no? ¿Ah? ¿Costaron más caro? No, costaron 50 mil. Mira, yo te explico. 18 mil, 17 mil soles vale la moto. Más el equipamiento para todo. Bueno, pero eso ya estuvo en una controversia. No, te lo digo para que la gente sepa. Sí, pero yo estuve en una controversia y parece que quedaron ahí mal parados. No, no. Es que el alcalde no compra la moto. El alcalde le da la UNOP para que ellos liciten. El alcalde no tiene que ver nada en la contratación. Sí, pero la UNOP se estuvo metida también con Vizcarra y también... Pero es su problema de ellos. Entonces, ¿de quién confiamos? Nosotros tenemos que dar a una institución del extranjero para que maneje esto y ellos lo deben manejar bien y no hay ningún problema. Y enjuició a esta... ¿Cómo se llama la... Esta empresa que trajo los autos o... ¿Las motos? Sí. ¿Pana autos? ¿Pana autos? Pero ese no hay problema del alcalde. Pero dijo el alcalde que lo iba a enjuiciar porque hizo un taller para las motos. Pero, no. Cuando tú tienes... Haces un contrato, un convenio o alguien gana la licitación, el alcalde lo único que hizo y lo que hicieron en el convenio es darle a la UNOP y la UNOP sale y gana Panautos. Y Panautos es responsable. ¿Qué hizo el alcalde? Le envió a Panautos para que aclare. Pero yo recuerdo que el alcalde tiene que leer todos los ítems para estar de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo lo que va a hacer UNOP. Y así ha sido. Claro, entonces estoy de acuerdo con ese taller también. Y así ha sido. Pero, ojo, te digo. Y dijo que los iba a enjuiciar. La responsabilidad es de la UNOP. Ellos hicieron la licitación y todo. Y dentro de ahí están los talleres. Tienen como ahorita seis, siete talleres. No, es un problema claro. Si no, lo que sucede es que si alguien comienza a hacer algo, vienen las situaciones, que deben ser legales. Estamos de acuerdo. Pero estamos solucionando con cuatro mil motos a la ciudad de Lima, donde ahorita, por ejemplo... ¿Cuántas han llegado? Hasta ahorita estamos aproximadamente en dos mil trescientos. En diciembre entregamos todo. ¿Cómo se puede hacer para evitar que los sicarios y extorsionadores prefieran las motos? El comercio ha sacado un informe bastante completo sobre que en el dos mil veintitrés se robaron seis motos diarias en promedio y que los sicarios prefieren las motos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué han hecho otros países? Mira, las motos es, en estos momentos, es un instrumento que a veces es bien usado, sirve para ir al trabajo o para llevar a las personas, a sus hijos al colegio. Y sirve para trabajar. Lógico. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo y que ahora trabaja en las motos. En España, en España, las motos tienen tres veces más la placa, grandes, placas grandes y tienen un chip que lo identifica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un empadronamiento, así como cambiaron de placas, igualito, ir a cambiar tus placas y comenzar a hacer, por ejemplo, Alberto Jordán tiene la placa B3040. Ya, si ese Alberto Jordán, para eso tiene que haber un sistema que inmediatamente él entra, él ingresa y dice, por si acaso hoy mi moto no la manejo yo, se la estoy dando a fulano de tal. Y automáticamente en el sistema entra y la policía lo tiene. Entonces, si sucede alguna situación y este señor no ha hecho una denuncia con tiempo, él es responsable y cómplice de alguna situación. Es lo que yo te digo, ¿cuántos indocumentados hay extranjeros en el país? Un montón. ¿Pero por qué Migraciones no hace un nuevo empadronamiento y le da una tarjeta, no sé qué cosa, y comienza a decir, Alberto Jordán, ¿dónde vive? ¿Cuál es su situación laboral? Listo, ¿para qué? Para que haya un control. ¿Se ha hecho ese control? Ojo, las dos cosas que te he dicho, perdón, las dos cosas que te he dicho hace seis, aproximadamente tres años las he dicho. ¿Ustedes tienen algún plan como Municipalidad de Lima y usted como Asesor en Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima para combatir el tema de las motos? ¿El 80% de las víctimas de sicariato en Lima Metropolitana fueron atacadas por delincuentes a bordo de motos? Mira, hoy día, hoy día estamos trabajando de tal forma que la preocupación del alcalde haya pagado al general Baella, un gran general que compuso el GEIN. Entonces han formado el GEIN con M, que es el Grupo Especial de Gestión de la Información. Él, en estos momentos, yo he estado en la reunión cuando el alcalde le ha dicho, ¿sabe general Baella? Lo va a hacer. Y si se necesita plata, de mi bolsillo va a salir. ¿Qué va a hacer? A las... Se va a identificar por medio de la policía a los más buscados. Y vamos a comenzar con las cámaras que está poniendo la Municipalidad de Lima con identificación de rostro. A ver, y el que denuncia, el que, perdón, el que inmediatamente denuncia que ha visto a fulano de tal, se le va a pagar. No como... Pero entonces le va a hacer la chamba a la policía. Pero hay que hacerla. Mira, el tema es, no hay que quedarnos inerte, que lo haga López Aliaga, que lo haga el de Arequipa, el de Moquegua, pero que lo hagan, por favor. Y el tema de las motos, porque es algo de inseguridad pública. El tema de las motos, primeramente, la propuesta que más o menos ya la dio el Ministro de Transporte, que inmediatamente salga. Ellos, el Ministerio de Transporte lo puede indicar inmediatamente y lógicamente que va a demorar por el cambio de placa, pero comenzamos a trabajar. Pero... Y por mientras que tiene que ser la policía lo que está haciendo diario. Mira, las 800 motos que le hemos dado a los halcones desde enero a la fecha ha tenido cerca de 7 mil detenidos y 5 mil han sido capturados con robo de celulares. ¿Dónde han ido ellos en flagrancia? ¿Dónde están esos, ponte que sean 11 mil, 12 mil? 20 años se suponía que se iban a ir a la cárcel, ¿no? ¿Dónde están? 20 años que no le dieron ni siquiera unos minutos por eso necesitamos que seamos unidos y ¿quién es la responsable de unidos? La Presidente de la República, el Ejecutivo. Y ¿sabes qué? Tenemos que... Por favor, o no les interesa la muerte de este profesor o no le interesa las demás muertes. ¿Quién le da la seguridad si no es la Presidente de la República por medio de la policía y como bien me decías tú, una policía que no tiene vehículos. Por ejemplo, salió un reportaje que llamaron a la nueva central de extorsiones y no había un patrullero para que vaya. Qué vergüenza, ¿no? En la indigencia total. Pero, ¿quién es el responsable? La policía. Pero, ¿dónde está la mamá? ¿Quién es la mamá? La Presidente de la República. Ella dijo. Tiene que velar por la seguridad de sus hijos. Entenados, parecen. Muy bien. Muchísimas gracias. Hemos estado nosotros nuevos veces que parecen entenados. Muchas gracias. Entonces, la Municipalidad de Lima dará recompensa de hasta 10 mil soles por información por los extorsionadores. Así es. Hasta 10 mil soles. Entonces, ya saben si es que no funciona la Policía Nacional, López Aliaba sacará de su bolsillo para dar ese monto, esa recompensa. Está supliendo lo que no hace el Ejecutivo y si las otras regiones y los otros distritos de la alcaldía lo hacen, que lo hagan. Pero, ¿saben qué? No podemos estar esperando que la señora no diga si no, ha muerto hoy día uno. Mañana van a morir dos, seguro pues. Entonces, ¿dónde estamos? Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con el general PNP en retiro, Alberto Jordán, asesor en seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. No tenemos que ir.